Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, nami Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más I fuck a lot better, yeah And if you leave too loud Cause everything can be forgotten Time goes on and everything is forgotten Life's too short God bless you, take care Entonces, más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida, pues llama al 911, mami Tú también Tu te fuiste de entonces, yeah